Siempre lindas son estas noticias, ojalá que podamos ir a tener una buena experiencia, más que nada, como bien lo dijeron ustedes, solamente para ir a conocer un poco la categoría y bueno, las intenciones de Marcelo Chonero son poder ir a hacer un equipo para el 2023 y bueno, solamente es un viaje de hacer un poco de relaciones, conocimiento y bueno, evaluar un poquito para lo que viene. La idea es, a priori, poder hacer una prueba en verano y después algunas carreras el año próximo. Por supuesto que dependemos un poco de que no sean compatibles con las carreras mías. Del turismo. Quédense tranquilos que no vamos a dejar el turismo. Ahí está, Rolo, Rolo estaba preocupado. La idea es continuar y bueno, seguir más vigente que nunca. Así que bueno, es una experiencia nueva, por supuesto con Marcelo tengo una gran relación, para él es un desafío y obviamente es un desafío para mí, ¿no? Totalmente. Poder hacer algo a nivel internacional que es una locura, ¿no? Para mí es un desafío y bueno, también es cierto que vos imaginate que la carrera que nos toca ir a visitar ahora es en Texas, donde corre la Fórmula 1, entonces bueno, siempre sirve como piloto para mantener esa llama prendida y bueno, el sueño siempre de poder evolucionar, de mejorar y ser más completo, ¿no? Claro. La idea es viajar alrededor del 3 o 4 de noviembre y bueno, quedarme una semana allá. Después obviamente que justo ese fin de semana debería haber TN, por eso tengo libre y aprovecho para visitar esta situación y bueno, rápidamente me devuelvo porque tengo TC Pickup el siguiente fin de semana. Así que agradecido a todo el equipo, a todos los mecánicos, al motorista, bueno, siempre lo hago porque gracias a ellos he conseguido todo lo que he conseguido y bueno, más optimista, con más dedicación, con más ganas que nunca y bueno, la verdad que es difícil ganar una vez en el TC, imaginate dos consecutivas, pero bueno, levanta el ánimo sé que los chicos están muy compenestrados y bueno, con más ganas que nunca, ¿no? Gracias.